¿Para qué entraste a un raro? Y lo hicieron, el Cristóbal también se negaba mucho. Yo le dije, ¿para qué entraste? Se negaba mucho. El chelado. Se negaba mucho a hacer las actividades. Hacía todo el berrinche fuera de cámara. Le digo, si haces todo este berrinche, adentro de cámara, serías el top. ¿Pero cómo fuera de cámara? ¿Ahí no había cámara en todos los lados? No, porque si vos salías de la casa, a donde estaba producción, a donde estaba, qué sé yo, los doctores, a donde estaba toda esa gente, el casino, no había cámara ahí. A no ser que salga alguien con una cámara y grabe porque a veces lo sabían hacer. Pero el Cristóbal salía y hacía todo el show, rompía todo, pero sin cámara. Le digo, man, el día que vos graben todo el show que hacés, serías top. O sea, hacelo pero con cámara. Ay, rompía todo. Man, hacía un chiquero, pero todo sin cámara. ¿Oí qué opináis de chelado? ¿Cómo su evolución se ha ido? La verdad es que encontró algo que... O sea, él siempre jugó a los juegos. Yo me acuerdo que las veces... Yo con él me llevaba, o sea, lo visité cuando estaba en Chile, que vivía en Chile. Me llevaba a un cabro súper normal. Súper normal. Que le gustan los juegos y el gimnasio. Va mucho al gimnasio. Entonces encontró algo que le gustaba, un hobby y encontró un trabajo, boludo. Y yo creo que le fue muchísimo mejor. El otro día lo vi así como que había hecho una pelea. Se hizo un nombre, ¿me entendés? Se hizo un nombre y le fue muy bien, bien por él. Porque no funcionó. No, yo creo que no es para reality, Cristóbal. Sí es para el streaming o lo que está haciendo. Pero sí le gusta. Yo encuentro que ahora tiraron una pelea, ahora ahí con el Seba lo tiró a pelea, que no venía ni a cuento que él hable de la hija de Seba. ¿Para qué? Ah, ¿verdad? ¿Están peleando ahora? Están peleando. No encuentro cuento. Que salga... O sea, que no habla de la hija de él, habla de él, de lo que no hace. Sí, pero está metiendo a la nena, ¿me entendés? ¿El Seba en qué reality aparece? ¿En este o antes? No, en este no. En Doble Tentación, en el que le sigue. Ah, pero él igual había aparecido antes, ¿no? Sí, sí, había hecho. Siempre hizo reality. ¿Y Chelaba aparece también en Doble Tentación? Chelaba aparece en Doble Tentación. Pero no, la verdad que fue el loco.